De donde vengo, esto nunca me lo habían dado. Una experiencia única para mí. Ha sido llegar a IAE, he cambiado el chip y ha sido empezar a estudiar y a tener como un esquema, una estabilidad de estudio y que venga un experto y te venga a hablar es un tesoro y también una ventaja para ti.